Y para la raza del de su edad, para el Copa Olorio, Familia Cabrera y Baile de Mueves Sé que se enoja tu papi si voy a tu casa, y te llevo serenata por la madrugada El sonido de mi tronca mueve las ventanas, ese vecino de Brande a la poli le llama Sabes que siempre te pongo la misma canción, y que atravieso la tronca por el que llegó Con que me prendas el foco siento una emoción Sabes que tu eres la dueña de mi corazón, soy terco y a veces te atiro muy atrabajado Pero yo quisiera tenerte a mi lado, para que tu sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido, es cierto que a veces por un buen motivo Con mis camaradas me tomo un buen vino, si te dicen que ando con otras no les hagas caso Diles que me importa tu salud muy bien, que tu eres la amiga que yo subo a mi tronca Y en la colonia San José, para el combatemos, familia Marcelo Y para Jonathan Caro, y como dice Sabes que siempre te pongo la misma canción Y que atravieso la tronca por el que llegó Con que me prendas el foco siento una emoción Sabes que tu eres la dueña de mi corazón, soy terco y a veces te atiro muy atrabajado Pero yo quisiera tenerte a mi lado, para que tu sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido, que es cierto que a veces por un buen motivo Con mis camaradas me tomo un buen vino Si te dicen que ando con otras no les hagas caso Diles que me importa tu salud muy bien, que tu eres la única que yo subo a mi tronca Música Música Música